A través de nuestras tradiciones que tenemos el reto del teposteco, la subida del teposteco, la energía que tomamos, y sí son ciertas, o sea, las hemos vivido y las hemos pasado. Como ritual es ser chinelo, es lo máximo, es pertenecer, porque te formas desde chiquito. Hay gente que conozco que desde pequeño se hizo su traje y hasta la fecha sigue siendo chinelo. Todo lo que conlleva ser chinelo también es como una preparación muy intensa. Hace muchos años había grandes personalidades de curanderos. Todo salía conforme ellos decían qué se iba a hacer o lo que iba a pasar. Se viene a hacer la ofrenda al teposteco, traen el mole verde, los tamales. Sube la gente, súbelo, tienen que subir a hacer el ritual. Es una tradición que se viene siguiendo de generación en generación y es muy importante que no se pierda, porque hay muchas cosas que se han perdido y esto son cosas que por lo regular es lo que nos hace ver que nos identifica del pueblo más que nada, que somos de pueblo. ¡Suscríbete al canal!